Sí, el aumento en el marco de la ley de la movilidad jubilatoria, que tiene ya más de 5 años de vigencia, y que en este caso es el segundo incremento del año, el primero fue en marzo, y en este caso del 12,49% implica un impacto en el bolsillo y en la economía de nuestros jubilados y pensionados nacionales, en todo el país y por ende para los beneficiarios que tenemos acá en Río Cuarto y el sur de Córdoba. Nosotros tenemos aproximadamente entre 51 y 52 mil beneficiarios, y bueno, si tomamos el monto promedio que queda con este aumento, que se ubica superando la barrera de los 7 mil pesos, estamos con un ingreso neto por promedio en el bolsillo de cada jubilado de unos 850 pesos. Eso nos da una pauta de un impacto a partir del mes de septiembre de unos 44, 45 millones de pesos. ¿Eso va a impactar directamente a partir del próximo mes? Claro, impacta con la liquidación del mes en curso, es decir, de septiembre, y por ende se recibe el incremento por parte de los jubilados. Así que ese monto que estamos de alguna manera considerando, que siempre lo hacemos porque tiene que ver con el movimiento económico, del movimiento del comercio, de cómo significa esto en términos de valores de dinero para la actividad económica, bueno, es muy importante. Así que es muy importante porque se sube la mínima, pasa de 3.821 a 4.300 prácticamente, y se sube el promedio de los haber, además sube el haber máximo también, que pasa de 28 mil, casi 28 mil a 31 mil para el valor máximo de jubilaciones. Así que bueno, todo esto configura una decisión que es importante porque es parte de la ley que durante mucho tiempo algunos sectores cuestionaban y que en definitiva viene demostrando que el sistema previsional en la Argentina funciona, tiene transparencia, tiene previsibilidad, tiene garantía, y bueno, impacta automáticamente en las economías de las ciudades, de las regiones, como el caso nuestro.